Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Este es el segundo vídeo de la sección de navidad, así que les enseñaré a dibujar el día de hoy a el Grinch Funko Pop. Empecemos. Antes de empezar a dibujarlo, solo quería avisarles de que en este caso los ojos van a ir un poco más juntos. No van a ir tan separados, sino que ahora van a estar un poco más juntos. Ahora verán. Bien. Primero vamos a hacer un ojo acá y luego el otro ojo acá. Como ven, sí están un poco más juntos. Y ahora vamos a hacer los párpados arriba y abajo. Listo. Ahora vamos a hacer las cejas. Vamos a hacer una línea larga hasta acá. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Por acá. Un poquito más. Y ahora de este lado vamos a hacerla un poco más larga. Y vamos a hacer unas cuantas líneas acá. Vamos a hacer lo mismo de acá. Listo. Listo. Ahora vamos a hacer la nariz. Por acá. Una curva. Y otras dos acá. Acá. Y por último, la boca. Ahora vamos a hacer la cabeza. Vamos a hacer acá una línea. Vamos a hacer una línea larga. Y curva a la vez. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas líneas acá en ambos lados. Ahora verán. Vamos a hacer así. Pero a la vez vamos a ir formando una pequeña curva. Listo. Ahora vamos a seguir acá con el dibujo. Ya en líneas normales. Acá vamos a seguir. Haciendo una curva así. Y vamos a hacerla también acá de este lado. Ahora vamos a hacer su sombrero de Navidad. Vamos a hacer casi lo mismo que con el que hicimos de Santa Claus. Nada más que ya sin tantas curvas. Y ahora vamos a unirlo. Y vamos a terminar el sombrero de Navidad. Haciendo acá una línea. Y la esfera. La bolita que queda al final del gorro. Listo. Ahora vamos a hacer el resto del cuerpo. Por acá vamos a hacer primero uno. Vamos a hacer. Una línea acá. Y otra acá. Así. Vamos a hacer. El procedimiento que vamos a hacer ahorita. Lo van a notar un poco raro o complicado. Pero. Después se darán cuenta que si es muy fácil. Primero vamos a empezar de este lado. Subiendo. Y. Haciendo esto. Llegamos hasta acá. Y ahora seguimos de este lado. Y ahora. Hacemos. Dos líneas así. Como si fuera una Y. Llega. Ahora acá continuamos este brazo. Y vamos a hacer. Uno. Dos. Y vamos a hacer también. Dos líneas así. Como ven. Es un poco. Largo. Y. Algunos lo sentirán un poco complicado. Pero después ya. Lo sentirán más fácil. Ahora por acá vamos a hacer. El cinturón. De Santa Claus. Y ahora. Antes de hacer el resto. Vamos a hacer. Aquí. La otra parte del cuerpo. Vamos a hacer por acá. La mitad de un óvalo. Y ahora sí. Ya vamos a terminar. El resto de. Este cinturón. Listo. Ahora. Vamos a hacer su bufanda. Y vamos a hacer. Unas cuantas líneas. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Yo le voy a hacer seis. Pero. Ustedes. Pueden hacer las que quieran. Listo. Ahora vamos a hacer los pies. El estilo de sus pies son como de un zapato de payaso. Así que es como con una. Una punta al final del pie. Si. Listo. Y ahora antes de. De seguir. Vamos a hacer. Los pequeños detalles con el rapidógrafo. Vamos a hacer. Unas cuantas líneas. Voy a hacer dos. Una. Y dos. Y otra. Acá. Listo. Bueno amigos. Básicamente ya terminamos el dibujo. Lo que voy a hacer ahorita. Nada más. Es. Un escenario. Así que. Ustedes pueden dejarlo así. O pueden hacer lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer por acá. Cuadrado. Unos monos. Uno por acá. Otro por acá. Y ahora. Otro por acá. Lo voy a hacer como. Con una especie de L. Y también con los respectivos moños. Otra línea acá. Y otra línea acá. Y listo amigos. Ya lo hemos terminado. Este sería el resultado. Y ahora. Vamos a colorearlo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno amigos este es el resultado del dibujo ya coloreado Y antes de despedirme quiero enviarle un saludo a Blanca Montoya Ahora si me despido y esperen el próximo video de la sección de navidad Adiós Adiós